Mario, hablando ahora del Festival de Viña, yo sé que tenés una sensibilidad muy importante como artista porque te habían preguntado en la conferencia de prensa, bien, cuál iba a ser tu aporte como jurado al momento de poder votar por una canción o por la calidad o cualidad vocal o artística de ese representante de ese país, ¿no? Y vos hablabas que en este caso, obviamente, con tu crecimiento artístico, con tu oído musical, también dijiste, bueno, soy cubano, o sea, tengo la música en la sangre, en el oído, vas a saber cómo poder definir a la canción perfecta en los primeros tres compases. Yo no sé si vos sabías que con vos se vuelve a reabrir una tradición aquí en Viña del Mar de convocar en el jurado actores internacionales que durante muchos años se había perdido esa costumbre y sos el primero en abrir o reabrir este juego que ojalá ahora pueda respetarse con el paso de los años. Bueno, mira, qué bueno que, sí, definitivamente en el gremio actoral hay mucha gente que no solamente tienen la visión o el conocimiento solamente de la interpretación actoral, o sea, yo como dije en la conferencia de prensa, interpretar un personaje, a pesar de que no es la misma disciplina, tiene algo de muchísima similitud con interpretar una canción. Es interpretar, es la misma palabra, tienes que hacer lo mismo, o sea, conceptualmente, nada más que son dos disciplinas distintas que casi, casi conllevan las mismas líneas, los mismos lineamientos hacia el objetivo de transmitir una emoción y transmitir un sentimiento. Si no hay corazón, si no hay una entrega real, si no hay un estudio, una preparación, este, el mensaje no llega, no llega, este, no hay una verdad, este, como dijo el gran maestro Samford Meisner, acting is living truthfully under imaginary circumstances. Yo creo que cantar es exactamente lo mismo, se podría picar igual, nada más que tienes que tener las cualidades musicales en este sentido, ¿no? Yo creo que son muchas cosas, lo importante es que el actor, en este caso Mario Cimarro, no está solo dentro del jurado, son varias personas, la mayoría son especialistas y profesionales de la música, ellos llevan el peso, yo, como dije también, represento al gremio actoral, pero a la misma vez represento al público, porque el público no tiene a nadie de ellos que no pertenece a la música, entonces yo soy como ese, la voz o el enlace entre los dos, los dos, los dos mundos, ¿no? Y, y bueno, me siento calificado en el sentido de que estoy arropado por todos los demás y porque tengo una formación artística y una sensibilidad, este, que conlleva al final de cuentas apreciar si ese artista que está, o ese artista que está tratando de ser artista, este, está haciendo las cosas bien, si está entonado, si, este, si está haciendo las cosas con el corazón. Al final de cuentas, hagan lo que hagan cualquiera de los participantes, si hacen las cosas como deben hacerlas y entregan su corazón a su interpretación, entonces todos los que estamos ahí vamos a saber de a cuento, de acuerdo a nuestra capacidad, este, calificar también de acuerdo a los lineamientos que nos dio el festival, porque no estamos haciendo las cosas simplemente por nuestro criterio, tenemos que seguir ese lineamiento, ciertos parámetros, este, que podemos, este, hacer nuestro aporte y que todo sea algo justo. Sí, 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 definitivamente. Y yo reitero, o sea, soy cubano, o sea, he crecido en una isla donde el teatro, el cine, la televisión y la música es algo que verdaderamente respiras desde que naces y, este, y me siento muy orgulloso, de hecho, muy, muy orgulloso de ello y, este, y, 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 y bueno, o sea, trato de aportar mi rarito de arena a este festival. Mario, quiero agradecerte por este tiempo compartido con nosotros aquí en nuestro programa, porque siempre que hemos pedido una entrevista contigo, nos has dado la gentileza y la posibilidad de acceder a tu persona, por tu humildad y aparte por el cariño que veo de todas las fans a través de arroba mariosimarro en Twitter, porque creo de que la gente se da cuenta de quién es quién, ¿no? Creo que la gente sabe exactamente cómo son sus artistas y esa devolución y se divuelta con tanto amor, tanto cariño, yo, como periodista, lo percibo en tus tweets y en ellas que te responden permanentemente. Así que gracias por todo este tiempo, me gustaría que le puedas enviar un saludo a toda la audiencia del programa Backstage.com. Hola, mi gente de Backstage.com, soy Mario Cimarro, aquí estoy con Diego, en Viña del Mar, disfrutando de este lugar maravilloso, disfrutando de una experiencia para mí única, he tenido la oportunidad, estoy teniendo la oportunidad de compartir con gente talentosísima, puros artistas de corazón, tengo unas vivencias para toda la vida, estoy compartiendo estos momentos con ustedes y quiero decirles que los aprecio mucho y verdaderamente guardo en mi corazón constantemente todo su cariño y todo su apoyo. Mario Cimarro, sí, en Viña, 2012.